El gobierno del estado de Veracruz atraviesa por una de las peores crisis sociales y de gobernabilidad en lo que va a dejar de esta gestión. Incluso estamos ante la peor administración pública en la historia de Veracruz. Vemos que la sociedad está ofendida con el actor de los servidores públicos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y esto no hace nada al respecto, por el contrario, se empeña en decir que no pasa nada. Vemos penosamente que la Auditoría Superior de la Federación refiere a Veracruz como la peor entidad de gestión administrativa de recursos federales, calificando de graves las observaciones detectadas desde 2009 a la fecha, acusando simulación de reintegros de las arcas federales y en consecuencia mereciendo 23 denuncias penales por posibles desvíos de recursos y fraude a la ley. El día de hoy presentamos ante este Congreso, en nuestro carácter de representantes populares y de ciudadanos, una denuncia de juicio político en contra del Gobernador del Estado por los actos y omisiones que han afectado los intereses públicos fundamentales del pueblo de Veracruz. Dentro de los diferentes tipos de responsabilidades que existen en el sistema jurídico mexicano, la responsabilidad política es la que se le sigue a los servidores públicos que gozan de foro constitucional y a diferencia de las sanciones penales que son la cárcel, a diferencia de las sanciones civiles que son económicas, a diferencia de las sanciones administrativas que en muchos casos son multas, la responsabilidad política es un juicio que da seguimiento a los políticos y los juzga. Su sanción no es otra que la de dar de baja políticamente a un mal servidor público. En síntesis, en nuestra denuncia constan las violaciones a la Constitución y omisiones al deber de cuidado que en materia presupuestal debe observar como titular de la Administración pública y por la simulación de reintegros por más de 4.700 millones de pesos y por la mala administración de recursos por más de 35.400 millones de pesos que le ha documentado a la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, por las violaciones a la Constitución por el desproporcionado incremento a la deuda pública estatal y la opacidad en la recaudación y el manejo de impuestos estatales. Las violaciones a la Constitución Federal y a la Constitución del Estado por actos de intromisión en procesos electorales que ha realizado el Gobernador del Estado. Los actos u omisiones que han afectado gravemente el funcionamiento de entes públicos como la Universidad Veracruzana, el Instituto Electoral Veracruzano y el Poder Judicial del Estado, poniendo en riesgo el derecho de educación de miles de jóvenes veracruzanos, la organización del próximo proceso electoral y, por supuesto, la cancelación de importantes programas del Poder Judicial como la construcción de salas de juicios orales, la creación de más juzgados especializados en materia familiar y más juzgados para adolescentes. Finalmente, le exigimos la responsabilidad política que le corresponde por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por los asesinatos de periodistas y por las desapariciones forzadas de ciudadanos veracruzanos a manos de elementos de seguridad pública, como los casos documentados de Ibrán Martínez Díaz y los cinco jóvenes de Tierra Blanca, responsabilidades que no va a poder evadir. El ciudadano Javier Dato de Choa, Gobernador del Estado de Veracruz, titular y responsable originario de la Administración Pública Estatal, debe responder políticamente por los actos o omisiones que han afectado los intereses públicos fundamentales de la sociedad veracruzana y que sin duda actualizan las causales de procedencia del juicio político. Previo y trámite en este Congreso, los firmantes de este juicio político exigimos para el Gobernador del Estado Javier Dato de Choa su destitución e inhabilitación hasta por 20 años con independencia de las responsabilidades penales, administrativas y civiles que por los mismos actos y omisiones les resulten. Gracias. Este es nuestro posicionamiento. Tenemos aquí todo el juicio político ya documentado, ya con todas las pruebas, con todo lo que ha venido sucediendo a través de estos años en lo cual precisamente ha tenido la falta de responsabilidad como gobernante, pero sobre todo el no continuar con un gobierno.